Cariñito, adonde te haya, con quien te verás, paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana, no más por ti preguntar Vendieron razón que andaba, en la sierra de Chihuacana Que de la piedad me alabas, con rumbo hacia el aguacana Te vieron cuando pasaba, por Zamora y Nueva Italia Camilo de Michoacán Y pueblos que van pasando Si saben dónde están, voy a irme a estar lejando Díganles que no hay un saguayo, y voy pa' ayudándote y de algo Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música 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 Música